hola bienvenido a mi bitácora de lectura en este vídeo te cuento el poema conocido como en mercar y el señor de arata y fue reconstruido gracias a una veintena de tablillas y fragmentos encontrados de la cual destaca la tableta de 12 columnas que se encuentra en el museo de antigüedades orientales de estambul esta tablilla data de alrededor de 5000 años antes de cristo en mercar era un héroe sumerio soberano de uruk y arata era una ciudad persa de difícil acceso rica en piedras y metales preciosos este poema lo encontramos como la primera guerra de nervios en el libro la historia empieza en somer de kramer en 1985 y cuenta cómo el rey se hizo de las riquezas de arata y dice así el mercar hijo de utu suplicó a inana que le concediera que los pobladores de arata descendieran sometidos a uruk trayendo consigo oro plata y lapislázuli para construir la cámara sagrada en el templo donde residía la diosa además de que erigieran para él la gran capilla del absu y el gran santuario de los dioses para que brillen en eridú y se regocije utu inana atendió sus plegarias y le aconsejó que consiguiera un heraldo diserto para que suba la montaña a arata y se presente como un joven coplero pues ella hablaría a través de él o en mercar los habitantes de arata se postrarán ante ti dijo ella el rey indicó al mensajero trepar por la montaña y que se presentara como un joven encantor asustado ante el señor de arata y le dijera que en mercar haría polvo su ciudad y los haría huir dejándola desolada y destruida el heraldo caminó noche y día escaló montañas hasta llegar a arata y le transmitió el mensaje de en mercar finalmente le recitó el encanto de enki el señor de arata respondió al mensajero que la misma diosa que dice apoya en mercar en la conquista de arata es la misma inana que lo puso al frente del país alto por lo que no se someterán el heraldo le respondió que la diosa al reinar ahora en eleana ya no lo protege sino que ahora sus favores están en uruk con en mercar el señor de arata afligido por la noticia le dice al mensajero que le diga a su rey que como ahora la diosa está en su contra antes que una guerra armada lo invitaba a una pelea entre dos campeones o que estaría dispuesto a someterse a cambio de que le mande grandes cantidades de grano el heraldo llevó el mensaje a en mercar quien en una especie de ritual pidió consejo a nidaba y decidió enviar el grano reclamando coralina y lápiz lazuli el pueblo entusiasmado por el grano estaba dispuesto a ceder a la demanda de en mercar pero el señor de arata reclamó las mismas condiciones que le habían sido requeridas además de un cetro especial que probara que los dioses le favorecían de regreso el heraldo comunicó la petición del señor de arata a en mercar y éste consultó los presagios y se valió de una caña que pasó por un ritual y lo mandó convertido en un cetro divino el rey de arata entró en pánico al darse cuenta con ese gesto que los dioses ya no estaban de su lado pese a eso el señor de arata obstinado regresó a su primera propuesta el duelo entre gladiadores y estableció las condiciones para la elección del luchador en mercar accede a enviar a su campeón y detalla tres peticiones indiscutibles la primera es que acepta el duelo la segunda que le envíe el oro la plata y las piedras preciosas a enana en uruk y tercero si no le envían los materiales para construir el templo de eridú destruiría la ciudad pero al ver que el heraldo tenía dificultades para memorizar el mensaje tomó arcilla y escribió en ella su discurso se cree que en mercar con el gesto de enviar el mensaje escrito dio importancia al desarrollo y utilidad de la escritura finalmente el señor de arata accedió y envió las piedras y materiales solicitados a leana la guerra de nervios de acuerdo con borja 2018 es una expresión militar de aplicación política que utiliza amenazas y presiones psicológicas con la intención de incentivar o disuadir que algo se lleve a cabo emplea la intimidación pero difícilmente llega a su concreción la amenaza se propaga en publicidad desinformación rumores alarmistas falsos para generar miedo en los contrarios desmoralizarlos y someterlos ejemplo de este estilo de guerra pueden ser las discrepancias por intereses geográficos y políticos entre uruguay y argentina durante el gobierno peronista la guerra fría entre los estados unidos y la unión soviética o la reciente guerra entre ucrania y rusia al parecer el patrón común en este escenario es hacerse de algún recurso del contrario si ya viste mi vídeo de la epopeya de gilgamesh podrás ver que la expedición al bosque de los cedros y el combatir a juguagua tenía la intención de saquear maderas por lo que tuvieron que vencer a su guardián si no lo has visto te dejo el link en la descripción esto ha sido todo por este vídeo muchas gracias por ver déjame en los comentarios que otra guerra de nervios conoces dale like y suscríbete si te gusta el contenido da clic en la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevo material y nos vemos en el próximo vídeo